Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Hoy atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonado, ya mi labrón Cuando me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas, pero nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hallé a los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas, pero nunca volver No me digas adiós No te despides jamás, si no quieres saber De la ausencia el dolor Mal hallé a los ojos negros que me embrujaron con su mirar Titi DJ Robin Ando en busca Música Música De una blanca palomita de señas traigo Música Un dolor dentro del alma, dolor ingrato Música Si me dieras tu retrato, ay nunca y nunca Música Yo te dejaría de amar Música Son las once Música La media para las doce y yo en la esquina Música Esperando a mi morena salió y me dijo Música Con su boquita risueña no tardo mucho Música Corazón ya voy pa' allá Música 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 Ay ya te espero Música En aquel ojito de agua como a las cinco Música Música O a las seis de la mañana lo que te encargo Música Música Que no lleves a tu hermana porque tenemos Música 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 Asuntitos que arreglas Música Música Yo ya no quiero Música Música El amor Dos o tres cariño yo lo que quiero Música Música Un amor que seas sincero y que me quieras Música 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 Cuando el hombre toma sus licores De escasos amores Lo van a olvidar Música Se dirige para las cantinas Con un sentimiento se va a emborrachar Música Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Música Música Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Música Música Una gota del pico hasta el fondo En una botella He visto rogar Música Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Música 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 Estrellita reluciente estrella Es que ella me dijo que me iba a olvidar Música Música La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Música 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 Estrellita reluciente estrella Música 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 Si tomando borracho lo olvido Le doy su retiro Y mi ultimo adiós ¡Gracias!